Pues fíjate, un curso muy intenso, han aprendido mucha astronomía los chicos, astronomía, astronáutica y además astrorobótica, es decir, hemos tratado los tres temas para que ellos aprendan la última tecnología, la disfruten y como último día de curso nos hemos reunido aquí para hacer los lanzamientos y que los chicos lo pasen muy bien y sobre todo que aprendan qué es de lo que se trata. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡acciones! Mira, el funcionamiento de los cohetes y la construcción es muy básica, usamos botellas de dos litros de refresco. Coger dos botellas de Coca-Cola de dos litros, y tengo dos botellas de dos litros que las he probado juntas. Coger una entera y cortar el pico de la otra. Le ponemos alerones, les dotamos de una forma aerodinámica. Una pegatina de la NASA. Y simplemente por pulsados con una cosa tan sencilla como es agua y aire, conseguimos pasar un rato muy interesante y además que ellos vean el funcionamiento de las leyes de la física. Y el funcionamiento real de los cohetes, aunque estos sean con agua, el funcionamiento siempre son principio de acción y reacción. Y ellos aprenden ya cómo funcionan los cohetes. Así que muy sencillo, botella de dos litros de agua, alerones, agua y muchas ganas de pasarlo bien. Esos son los ingredientes.